Vale, chicos, lo vais a ver en primicia con vosotros, conmigo, todos juntos de la mano Vale, a ver cómo entramos, a ver si hay nuevo menú, ¿no? Bueno, la verdad es que lo he visto, no hay menú nuevo, ¿no? Vale, entramos, todo igual, es igual, todo es igual ¡Mirad esto! ¡Mirad esto! El cuchillo, quiero probarlo, soy consciente, me lo voy a pillar, es que tengo mucho dinero, la verdad Me voy a poner la catara, me voy a poner todo lo que se vea aquí, tío Me lo voy a poner todo, 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 todo Me lo he equipado, ¿no? Sí, me lo he equipado, creo yo, no sé si me lo he equipado, me lo voy a mirar, colección No, pues no me lo he equipado, pones a la puta catara ¡Qué locura! No sé de qué color me gustaría ponérmelo, la verdad Voy a comprarme todo esto, sí, no tengo ni idea de lo que comprar Es que tengo mucha pasta, chicos Necesitamos averiguar, mira, tengo 88.000 puntos de radianita O sea, no, de radianita, de valor and point Tengo 88.000 valor and points, tío Necesitamos pasar eso en mi cuenta A ver, ¿qué más cosas? Quiero ver el pase batalla, ¿no? Esto es el pase batalla nuevo, ¿verdad? Vamos a ver el pase batalla Vamos a ver el pase, muchas gracias Sí, sí, tipo el prime Me viene a la familia y me gracias Víctor, ¿vas a jugar con tu novia otra vez para probar el agente? Tres guay, la verdad ¡Hostias! Está guapo, me gusta, me recuerda muy a alguien, la verdad Está guapo El osito, también está guapo Me gusta mucho Está bien Galáctico Ciber Galáctico Ciber A ver, me gusta un poquito glow Esto, la verdad, que Muy llamativo, la verdad Me despistaría demasiado El caballo de la jerlea ¡Hostia! Este es el operator ¡Qué locura! El operator está guay, eh La verdad, muy alien Me gusta mucho, eh No está tan mal Pero, ¿tenemos vándales? Quiero saber el cuchillo cuál es Vale, me gusta ¡Hostia! Me encanta Me encanta Luego voy a comprarme el pase, luego entero Un finger spinner De puta madre Me gusta una Bulldog Tilde Se llama Bulldog Tilde Joder, está guapísimo, eh Las ilustraciones, la verdad Tipo que le da un color Súper guay ¡Hostia! ¡Qué guapo este! Yo soy un gordo Me voy a poner este después ¿Esto es la Fonton? Está bien Está bien Creo que de las Phantoms Creo que es la mejor, ¿no? Dentro de lo que cabe Está bien, ¿nos gusta? ¿Usted a Oak? ¿Usted a Oak? Está bien Tampoco tan bien Pero está bien Me parece un pase batalla ¡Hostia! El cuchillo este ¿Este es el cuchillo? Eso se tiene que abrir Algo así, ¿no? Y la escopeta ¡Qué guapo! Me va a pillar todo el pase batalla A ver si me lo puedo pillar Sí, ¿no? Vamos a meternos en una personalizada Y vamos a ver Las cosas que hay del nuevo personaje Porque lo que venimos aquí Es coger el nuevo personaje Sí, vamos a ver ¿Quién lo quiere aquí? Lotus No, no Lotus ya lo he visto muchas veces El Lotus, creo yo Vamos a ponerle un split Oh, fuck No he probado No lo he canjeado, tío Bueno, pues a esperar 5 Tranquilo 74 segundos ¿Qué tal la vida? No me banean por dojear, ¿verdad? De mi personalizada A ver cómo es la animación ¡Hostias! Con los espermatozoides estos Parece Pokémon, la verdad Y este mono Ah, vale Este chiquitín ¡Dios! Joder, está todo chingón, la verdad Me encanta su estilo, eh Muy moderno O sea, moderno entre comillas Porque ahora se lleva Las cosas viejas Las cosas de abuelito Esto es como muy abuelito Y los pantalones muy abuelitos, tío ¡Qué guapo! Oh, yeah Vale, colegi Muchísimas gracias Magalero ¿Y esto? ¿Y esto? Está guapísimo Dios mío Pero está como chido, ¿no? No sé Ah, pero no puedo Ah, sí, sí Puedo hacer esto Ah, bueno Mira, mira, mira Hay el reflejo A ver, yo no soy un demonio Ahí debería salir una caca A ver, vamos a ver las habilidades Activamos todo Activamos todo Compramos el arma ¡Hostias! Hostia, desde aquí en persona Tampoco está tan mal, eh O sea, que sí que lo veo Como una vandal La vandal como que No lo veo bien, eh Me gusta más el afantom Lo pido perdón, pero El cuchillo está guapísimo Pero la vandal ¿Cómo suena? Hostia, suena bien, eh Suena como fortente Suena como que te va a penetrar Duramente en el vientre Vale, vamos a usar Las habilidades Primero La E Luego la Q Luego la C ¿Qué es la E? ¡Oh! ¡Qué mono! No me mires así Parece un esperonatozoide La verdad ¡Qué mono! El que va a arrancar el cuello Es para churrarlo así Beberme todos los fluidos Que salga de su cuerpo El plazo ciega a los enemigos ¡Ah, esto se ciega! Pero, ¿por qué no? ¿No me ha flasheado? ¡Ah, lo puedo coger! Lo has hecho bien Bueno, no has flasheado Tengo que lanzarlo, ¿no? Pero no me flashea ¿Qué coño hace eso? Hostia, el escupe Lo escupe ¡Qué loco! ¿Se hace así? ¡Hostia! El Q A mí también me ha lanzado Mi propio Q A mí me pasa también Como si tengo mucha fuerza ¡Qué locura! Flashea 50 Pero flashea sí o sí O sea, ¿lo se puede esquivar? Ah, pues coño No puedo matármelo a mí mismo Claro ¿Este bot puede disparar? No, no sabe disparar, ¿verdad? Vamos a ver la Q ¿Qué es la Q? ¡Stunea! Y también he visto que planta, ¿verdad? A ver, le puedo enganchar en... ¡Wing Gun! Me encanta, tío Es súper mono ¿Y esto qué hace? Esto es una granada, ¿verdad? ¡Qué loco! A ver, ¿cuánto me quita? Pero a mí me quitará menos, ¿no? Sí, a mí me quita menos Está guapísimo, tío Como que al principio Es como un fluido de Viper Te quita... ¡Ah, no te quita daño! O sea, cuando estás aquí No te quita daño Solamente puedes esquivarlo Y te quita ahí llamazo de daño Vale, ya entiendo ¿Y la X? ¡Hostia! ¿Y este pececito? ¿Qué va a hacer la X? Va a ser la polla ¡Hostia! ¿Y qué hace? Vale, lo tiene ¿Pero qué hace? La ulti de Killo Es como... ¡Ah, paraliza! Vale, es que como no he visto La animación de que paraliza Vale, está guapísimo, ¿no? Me gusta Pero a ver Me habéis dicho que tire la X ¡Hostia! Pero de repente... O sea, antes no me dejaba hacer eso ¡Ah, vale! Está guapísimo ¿Y cuánto dura? Dios mío Pero esto está rotísimo, ¿no? A mí me parece que la ulti está rotísimo Creo yo, ¿eh? Pero se puede disparar, creo yo Creo que tiene vida, ¿verdad? ¡Qué rico dos meses con el chino Manco Valorant! Pero acaba de pasar De la Spike Este soy yo Y esta es una chica No, me estoy fumando cinco porros Me has dicho que un clic ¡Ah, agárrala! Agárrala, Spike A ver, le he empezado desde ahí Tienes que tener la Spike en el inventario ¡Ah, vale, vale, vale! Tío, me estoy fumando un porro Vale, tengo una idea Tengo una idea ¡Al side! ¡No, no, 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 no! Pero, ¿qué más da? Vale, Spike en mano ¡Oh! Con el clic derecho, cabrones Yo estaba haciendo con el clic izquierdo ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué mono! ¡Cómo la planta! ¡Ah, tengo que dar el... ¡Ah, defusar también! Sí, pero claro No tengo amigos Para que lo plante Vale, he cambiado de equipo ¿Y lo puedo rebotar? Pero no puedo hacer un rebote De estos, guapos Tiene que ser directo Una línea fija Para desactivar Pulsa Estoy pulsando, eh Lo juro Lo juro que estoy pulsando el clic, eh Estoy pulsando el clic Mirad ¿Qué es derecho? ¿Qué es esto? ¿Derecho o izquierdo mamá? ¿Un huevo? Derecho Derecho Esto es derecho Está buggeado Está buggeado Está buggeado Está buggeado ¡Está buggeado! Ah Tiene que estar a la mitad Ah, tiene que estar a la mitad Tío, sí, sí Pero así nos vamos Así nos vamos Ah, estas cosas no me lo decís Claro La planto ¿Vale? Joder, Víctor Tú lo que quieres es que el Pikachu ese juegue la ronda por ti, ¿o qué? Cabrones Yo pensaba que me hacía de todo Me pensaba que me iba a hacer toda la jugada Vale, a la mitad ¡Oh, qué mono! Mira que el cookie desactivando Pippo, pippo ¡Oh! Está buggeado, está buggeado Así, pues no me jodas Yo soy guy I don't really wanna live No, I don't really wanna live This whole town is broken And that I can see But I left a debt with my heart on my sleeve The first time I met I keep close to me